Disculpa por perderme la foto que una vez te tomaron Donde aparece alguien de negro y tu vestida de blanco Disculpa por no ser el padre de los hijos que tiene El destino jugó muy mal pues yo no estuve presente Disculpa por estar ausente en las fiestas familiares Por no poder acompañarte a los eventos sociales Hay una razón poderosa es la que quiero explicarte Me encantarían esos detalles tú y yo somos amantes Perdón porque llegué tarde a tu vida Antes no descubrí donde estabas escondida Serás como el entrenador que ve la banca de enfrente Si está fallando el titular le llamas al sufrente Disculpa que te quiera tanto y que no pueda gritarlo Pero me ahogan mil razones y ahora debo callarlo Disculpa que sea el relevo el que te ama tanto Estoy con la camisa puesta cuando quieras llamarme Perdón porque llegué Perdón porque llegué tarde a tu vida Antes no descubrí donde estabas escondida Serás como el entrenador que ve la banca de enfrente Si está fallando el titular le llamas al sufrente Serás como el entrenador que ve la banca de enfrente Si está fallando el titular le llamas al sufrente Si está fallando el titular le llamas al sufrente Quédo que te abre al chico Si está fallando el titular le llamas al sufrente Cuando llegué al titular le llamas al sufrente